Punto de vista de Jorge Ortiz. Enardecidos por el odio y por el apuro, estos últimos días han cometido unos errores estruendosos. Primero se les ocurrió acusar al presidente de traición a la patria, una tontería que no resistía a ningún análisis. Tan burde era la maniobra que los correístas se quedaron solos, absolutamente solos, porque ni sus cómplices más abyectos les respaldaron. Pero la siguiente maniobra no fue menos obtusa, se les ocurrió y en esto los bueyes delante de la carreta fueron los nebotistas, acusar a lazo de peculado por omisión, sí, peculado por omisión, una figura que no existe en la legislación ecuatoriana, no existe. Y mientras más piruetas hacían, tratando de justificar lo injustificable, más en ridículo quedaban. Claro que después de haberse replegado a lamerse sus heridas, la oposición feroz volverá a la carga, porque el gobierno, siempre lerdo y escaso de ideas, sigue sin convertir en beneficios tangibles para la gente, el equilibrio fiscal y la recuperación económica logrado en sus primeros 22 meses de gestión. Sí, por ahora el presidente Lazo se salvó de caer, pero sigue al borde del abismo, y si no reacciona pronto, alguien, alguien se encargará de empujarlo. Gracias, buenos días.